Música Este es mi décimo primer curso Bueno, este es el tema más complicado, pero el año pasado ya hace difícil a partir del funcionamiento, pero bueno, el año pasado tuvimos que salir adelante y como vivimos en este centro, nos estábamos muy bien preparados porque ya trabajamos con las tecnologías, trabajamos con la plataforma educativa a distancia y nos prueba bastante fácil. Entonces, quizá este año ha sido más complicado porque el proceso de organización para recuperar los niños en el centro en condiciones seguras ha sido muy difícil. Bueno, vamos a hablar de las leyes de educación y ahora iremos a esta en concreto, pero en concreto, ¿qué supone el día a día para los profesores, para los alumnos, para los padres, para los padres? Bueno, el hecho de tener, hayamos tenido en este periodo democrático que no son tantos años de utilidad, hasta ocho leyes de democracia. ¿Cómo os influye en vuestro desarrollo de ahora? Bueno, pues influye, claro, influye mucho, porque cada cambio educativo, o sea, cada cambio legislativo en educación conlleva unas modificaciones en el desarrollo primero, en el desarrollo del alumnado y luego la organización de los centros muy fuerte. Nosotros siempre, desde el pie de calle, ¿no? Desde el trabajo en la escuela, siempre pensamos lo poco que les cuesta a los que escriben las leyes ponerlas en un papel. Es decir, es lo mismo, el papel no soporta todo. Porque hay una clase de personas que se sientan y es que en un leyes, pues no debe ser una cosa a lo mejor muy difícil. Pero luego, con la clase de práctica, tiene su dificultad. Pero yo creo que, más que la dificultad técnica nuestra, es la desorientación que se causa en la sociedad, al alumnado, a las familias, la sensación de no saber nunca bien cómo hacemos las cosas. De todas maneras, hay que decir que es verdad que ha habido todas esas ocho leyes educativas, pero también es cierto que había un periodo de estabilidad, que ha ido a arribar a bastante largo, desde la LOXE, y luego con la LOE, que fue una ley que, bueno, que modificó, pero que iba en la misma línea de la LOXE, había tenido una cierta estabilidad. Cuando ya ha empezado esta forma de hacer leyes tan rápidas, ha sido en realidad no hace tanto tiempo. En realidad fue con la primera ley, aquella decánica en la educación, que no llegó a implantarse, luego se hizo la LOE y luego ya fue el cambio ya brusco y, sobre todo, radical, y un día, golpe y sin tiempo, fue la ANUNCE. La ANUNCE fue una ley que se implantó. Yo la verdad que ahora cuando se dice que no hay consenso para esta ley, para la ANUNCE lo hubo muchísimo menos. La comunidad educativa estaba en contra y, sin embargo, se implantó un poco tiempo y, de hecho, no se ha podido llegar a desarrollar y hubo ahí la necesidad incluso de dar marcha atrás muchos de los aspectos que se reflejaron en un papel, como fue el asunto de las revalidas y no se pudieron aceptar que era una locura. Y nosotros lo sabíamos, porque todos los que trabajamos en educación, es decir, esto no va en un lugar, no es posible, no se pudo llegar a implantar. Entonces, digamos que ha sido en estos últimos años cuando más ha afectado, o más se han acelerado estos cambios educativos. Me pregunto cuánto agradecería que vosotros el que hubiera un tipo de consenso en la educación, de no me refiero ni siquiera a la ley, sino más allá de eso, ¿no? En el modelo educativo, efectivamente. O sea, lo que hace falta es un consenso en el modelo educativo. Pero la cosa es que, en el tema de las leyes educativas, yo creo que hay que distinguir claramente dos cosas. Una es la cuestión política, que tiene que ver con dos concepciones diferentes de la escuela y, probablemente, de la sociedad, donde entra en juego lo que es la enseñanza conceptada, la pública y demás. Pero luego hay una parte técnica muy importante, que es que queremos realmente en el siglo XXI, la idea de donde empezamos, que creemos que nuestros alumnos deben aprender y cómo deben aprender y para qué hay que prepararnos. Y esa no debería de ser tan política, porque en esa, yo creo que la sociedad tendría que estar de acuerdo. Yo creo que lo está, en el fondo, ¿no? Y al final tiene una repercusión muy importante en la escuela. Y el que no lleguemos a un acuerdo o a un pacto en ese lado, pues al final tiene consecuencias que son tremendas, pero son terribles, como es el fracaso escolar, el que beneficia la muerte tenemos, y como es tener al final a una juventud y a un pacto en el futuro, a una sociedad poco capacitada y poco preparada para nuestro trabajo en el partido. Entonces, la que nos interesa a los normas es esa otra parte, la parte técnica, ¿no? Y en esa parte hay también un gran consenso en el nivel internacional, es decir, que hay los grandes organismos internacionales, la UNESCO, la OCDE, la Unión Europea de Europa, tienen muy claro lo que debe de ir la educación. Y lo estamos viendo en países con sistemas exitosos en Europa, en el norte de Europa, y entonces es como una cosa fácil, ¿no? Que está ahí y que se sabe por dónde se debe ir. Pero, sin embargo, cualquier cambio crea en el país en general, en la sociedad, una terrible, no sé, confusión y un rechazo, ¿no? Es muy difícil cambiar cualquier cosa en el partido. Y eso, pues es algo preocupante, porque, obviamente, tenemos una escuela que se está quedando atrás en muchas cosas respecto al mundo y a la sociedad y al avance tan rápido en el que estamos inmersos, sobre todo. Bueno, yo creo que la LOMO es una ley que viene, en realidad, que viene provocada por la LOMO de la LOMO. Es decir, que creo que si no hubiera habido la LOMO, no, tendríamos que haber tenido esta ley en algunos de sus aspectos. A lo mejor en otros sí, ¿no? Pero yo pienso ver en prescindible, y yo creo que en eso en realidad está de acuerdo casi todo el mundo, ¿no? En prescindible la marcha atrás a las cuestiones que la ley anterior había impuesto, de manera muy, eso, un poco pactada y un poco incluso meditada y estudiada, ¿no? Bueno, pues desde la realidad de las humanidades, ¿no? De materias como la filosofía, desde ese concepto un poco mucho más empresarial, si se quiere, de la educación. Yo creo que todo eso necesitaba un cambio. Igual que creo que necesita un cambio total, que es algo de lo que no se habla. Pero uno de los problemas que tiene la educación en este país es que tenemos un público absolutamente sobrecargado, denso, extenso, exhaustivo, que luego es imposible, es viable de impartir, pero que tiene una consecuencia, pues que no estemos atendiendo a otras necesidades formáticas que hay hoy muy serias en la universidad. Entonces yo creo que es una ley que la necesaria. Que evidentemente es triste que surja así y que no haya habido más tiempo para apartarla y para aportarla, pero muchos aspectos, ni necesaria. ¿Qué aspectos? ¿Está previsto como los que consideras que era necesaria ese cambio? Sí, pues mira, los aspectos en los que es necesaria es, yo creo que primero es intentar organizar la secretaria, la enseñanza secretaria sin segregaciones antes de tiempo, manteniendo la enseñanza pública hasta el cuarto de la ESO y luego con un sistema que facilite que todo el mundo pueda seguir avanzando. Yo particularmente, y en este centro estamos todos de acuerdo, somos asuntos enemigos de algo que está tan instalado en este país como la repetición de curso. Eso es que es, además de un gasto enorme, económico, que no conduce a nada, es algo que está totalmente superado en la mayor parte de los países de nuestro entorno. Es decir, en otros países no hay repetición, no sé por qué recurso. En los niños, los estudiantes van avanzando en las enseñanzas obligatorias, en el cielo, ¿no? Y cada uno va a su ritmo, está claro que los objetivos estiman que tienen los distintos, y por cierto, cada uno va a su ritmo avanzando y incluso es el más ligado a la edad que a los conocimientos adquiridos. Sin embargo, esto en este país, pues ya estamos viendo lo que se llama, ¿no? Es que va calidad, es que antes que los millas más se le daban a la lector. Este instituto, concretamente, desde que empezamos, no tiene repetidores, prácticamente. Que, anecdóticamente, a lo mejor ha habido cada dos años un alumno que ha repetido. Y, sin embargo, los niños estudian muchísimo y tienen el mismo nivel que cualquier otro instituto. Y cuando hacen su salida primera, cuando termina segundo el bachillerato, están sacando unos resultados excelentes. Entonces, ¿por qué tenemos que tener sometida a la población a una cosa absurda, que está claro que no sirve? Ese es un tema importantísimo. Y luego, para mí, el otro tema muy importante es el adelgajamiento del multíbulo y la revisión completa del público. Y no podemos seguir con temarios que es que son de otra época, ¿no? Cuando hoy en día los niños hay que formarlos en cosas fundamentales. Fundamentales, desde el uso segundo de las tecnologías, el primero de todo. Están en un mundo digital, necesitan formación para manejarse en ese mundo. Estamos en un mundo en el que, fijaros lo que acaba de pasar ahora en Estados Unidos, el problema de las fake news, de que se crean cualquier cosa que no es verdad, de que sepan discernir. No sé, hay tantas cosas que no están en los públicos. Eso hay que cambiarlo y hay que darle una vuelta muy grande a eso y a la metodología, por supuesto, con la que eso se implanta. Y luego hay que hacer hincapié en algo que ya estaba en las leyes anteriores, que es que en realidad está desde la LOXE, en la LOI, pero por lo tanto no hay ninguna novedad, que es lo que se ha llamado mucho tiempo la atención a la universidad. Es decir, que la escuela tiene que atender a todo el mundo, a todo el alumnado, según sus características, y que hoy en día resumimos con la palabra inclusión. La escuela tiene que ser inclusiva y eso significa que hay que atender a todo el alumnado y que todo el alumnado tiene que estar en la escuela de manera... La escuela tiene que ser algo vivo y heterogéneo, donde esté todo el mundo. Y tenemos que ser capaces de funcionar de esa forma. Hablando de inclusión, como tú dices, un poco la palabra que resume esa diversidad, me gustaría saber qué te parece, cómo se aborda en el tema de... Has surgido una polémica, no sé hasta qué punto real, sobre el tema de los centros de educación especial y la inclusión, ese plazo que se da para 10 años para que haya llegado y tenemos una ilusión en la escuela, algo ordinaria, de todos esos alumnos con necesidades de diversas. ¿Qué te parece cómo lo plantea, Dali? Pues, hombre, a mí me parece que lo plantea de una manera totalmente aceptada y también estoy de acuerdo, contigo, en que la polémica es una de las reales, que se están diciendo unas cosas que no son vales. O sea, porque evidentemente la clave especial requiere, lo que requiere sobre todo, es de unos medios, unos medios humanos, de unos medios de personal especializado y demás. Que eso tenga que estar en centros aparte es contra lo que hay que luchar, es decir, todo el alumnado debe estar incluido en las mismas escuelas. Ahora bien, eso no se puede hacer si no hay otros cursos, o todos los cursos humanos suficientes y suficientemente bien preparados para atender al alumnado de determinadas necesidades en la escuela ordinaria. Y por eso es ese plazo de 10 años, no es cerrar los centros de educación especial de un día para otro. El problema con esto, como yo lo veo por lo menos, es que hay mucho desconocimiento, incluso las familias que tienen alumnado de necesidades de prácticas especiales tienen mucho miedo muchas veces, porque no está generalizado ese modelo individual. No está todo lo generalizado que se debería. Y evidentemente hay un miedo a ver a tu hijo que tiene unas determinadas características que lo hace vulnerable, pues digamos soltarlo en una escuela normal da un pánico. Pero no es eso, nosotros aquí tenemos la prueba también, claro, nosotros aquí hemos tenido alumnado y tenemos de todo tipo, de todo tipo de situaciones y de problemas, tanto socioeconómicos, culturales, como de discapacidades, de cualquier tipo, y están aquí, están aquí perfectamente integrados. Trabajamos en equipo, trabajamos con los alumnos en trabajos cooperativos, pero ¿por qué funciona? Porque hay una atención absolutamente cercana, individual, porque conocemos a cada alumno, estamos pendientes de ello. Y aún así nos faltan recursos, lo hacemos porque hacemos un gran esfuerzo y porque afortunadamente hay profesionales y estudiantes que hacen más allá de lo que uno podría pensar. Si tuviéramos unos recursos adecuados, pues por supuesto que se llegan a un mejor. Y es el camino. Pero también Carmen, porque cuando hablamos de esas necesidades, digamos, diversas, especiales, ¿qué tipo de alumnos estamos hablando? ¿No estamos hablando solamente de un alumnado con una discapacidad física? Estamos hablando de algo mucho más variado, ¿no? ¿Qué casuísticas, digamos, tenemos? Bueno, pues casuísticas, es que todo el género humano pasa por la escuela. Entonces aquí hay un cierto tipo de discapacidad física y de discapacidad intelectual que puede llegar a ser muy complicado de gestionar, ¿no? Eso es así, es real. Incluso hay centros, aquí no hemos tenido ese caso, ¿no? Pero hay colegios que necesitan tener una persona sola dedicada a un alumno todo el tiempo, que lo acompaña a todas partes. Y hay una situación de estético. Pero incluso este alumnado está siempre mucho mejor en un centro educativo que en un centro solo de relaciones. Porque es que el segregar de la sociedad a personas, que son personas que tienen la misma dignidad que tenemos todos, los mismos derechos por su condición, es nefasto para ellos y para la sociedad misma. Y es que es para todo el conjunto de la sociedad, y más en una edad en que los alumnos están en un proceso de formación y de educación como ciudadana. Más allá de los casos de estas discapacidades, pues hay problemas también conductuales, graves, hay problemas allá de una familia de hemisferios, que me percuten en el centro. Yo siempre digo como directora, hablando ya como directora de un centro, que yo pediría que más profesores, por supuesto, bajar a la radio es importante, porque trabajar en secundaria con radios de 31 o de 32 es muy difícil, por supuesto que sí. Pero realmente lo que yo creo que necesitan los centros educativos es más personal, formado para atender al alumnado en la cuestión que no es puramente académica. Quiero decir, profesorado especialista en interacción social, más psicólogos, orientadores, como lo queramos llamar, más maestros o maestras o profesorado especializado en pedagogías que se llama terapéutica, pero que hoy día se llama de otra manera, pero ahora mismo es la pedagogía terapéutica. Ese es el personal que necesitamos. Nosotros tenemos aquí algunos tremendamente disruptivos, que algunos que no pueden estar en la clase quietos, que cuesta mucho trabajo tenerlos sentados, pero cuando tienen una persona o cuando tenemos una persona que pueda ocuparse de ellos, podemos perfectamente compaginar el tiempo de estar en clase en momentos en que el alumno está más tranquilo, pues sacarlo fuera cuando hace falta, darle un paseo, relajarlo, devuelva a clase. Esa es la manera de funcionar. Y aquí a 10 años, ¿tú serías partida de los centros de, cómo se llama, educar, ahora, de educación especiales que estuvieron cerrados? ¿No existían? ¿O siempre, porque la ley contempla que continúen con un éficio de referencia, centros de referencia, e incluso también para alumnos con determinadas situaciones, un poco más, digamos, más grave, más específica, de forma necesitar, que continuara? ¿Tú qué piensas? Pues, hombre, yo no soy realmente una especialista en educación especial, ¿no? Es la experiencia que tengo como directora y como docente en mi emisario. Yo creo que el camino debe ser a que haya cada vez menos un centro de educación especial, incluso hacia su desaparición, ¿no? Que tenga que desaparecer del todo, yo no sé si en ciertos casos hay discapacidades muy fuertes que a lo mejor hacen realmente complicada la integración en un centro, incluso durante unas horas. Entonces, no sé si tendrían a lo mejor que quedar, sí, centros de referencia o centros de apoyo, incluso al personal especializado que estén en los centros normales. No lo sé, no me atrevo a ser ahí tan radical, pero sí que el camino debe de ser ese. Pero además no lo dice tampoco esta ley, ni lo decimos nosotros, es que lo dice en el primario todas las recomendaciones que hay, desde la Convención de Derechos del Niño hasta los objetivos del 2030. Todos los documentos que se hacen sobre educación en los organismos internacionales. Yo creo que ese es el camino del mundo, de la sociedad, del bienestar y del mundo civilizado, está claro. Con mi cabello en una luz. También. Esa es la carne. Muchísimas gracias. Nada. Yo con el libro, que cuando vuelva a mi próxima vida, me tengo aquí con un rico estudiar, sí. Yo qué mal. Vale, está la película, lo que vimos. So, you have to match the questions with the answers, ¿vale? What type you feel, what feel you're here. Vale, tenéis las preguntas y ahora las respuestas. ¿Vale? O ponéis en pareja y vais contestando las preguntas. Y después, vamos a hablar con las preguntas, ¿vale? Sí, claro. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar con las preguntas. Bueno, vamos a hablar con las preguntas. Ahora, vamos a hablar con las preguntas. ¿Vale? Gracias por ver el video.